Bueno, vamos a hablar con el coordinador del área de seguridad, con Walter Panto. Buen día, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estela? Buen día. Hola, Pato. Hubo un robo durante el fin de semana aquí en la ciudad. Sí, efectivamente, al doctor Lobato. El día 28, el día sábado, el día sábado recibe una comunicación telefónica del 911, el comando, en donde, bueno, decían que hay en calle Cardoso y Moreno, en la casa del doctor Lobato, solicitaban la presencia policial. Arriba de la unidad móvil, entrevista al doctor y el doctor le manifiesta que en momentos antes había sido abordado, es decir, había ingresado a la casa entre dos o tres masculinos, le habían tapado la cabeza, le habían puesto una media en la boca, le habían puesto precintos y le habían sustraído dinero en efectivo y unas joyas. Walter, trataron de intimidarlo, ¿no? Hubo algunos golpes también como para que, bueno, diera dinero, lo que le estaban pidiendo. Sí, efectivamente, efectivamente, fue comisionado a Amas y el CIES al lugar. El hombre estaba bastante nervioso, según las indicaciones de lo que me dijo el Petro de Zona. Y, bueno, después que se tranquilizó, manifestó que le habían robado, le habían sustraído 1.100 dólares y dos relojes de oro. Walter, ¿pudo dar alguna indicación de quiénes lo habían robado? No, no, no. Él dijo que le taparon la cabeza, le pusieron una media, le pusieron una media en la boca y lo presentaron. ¿Y en qué circunstancia ingresa la gente a esta casa? Ingresan, supuestamente ingresan por la puerta del frente, la cual no tenía elementos de seguridad, sí estaba abierta la puerta, no tenía llave. Claro, o sea, sin necesidad de forzar la cerradura. Efectivamente, efectivamente. Ahora, bueno, están trabajando, el jefe de la Comisión está trabajando, bueno, ahí le mandan a hacer un relevamiento de cámara por la zona y que preguntan a los vecinos, a ver si alguno vio algo anormal por ahí, por la zona. Vamos a recordar la dirección. Cardoso y Moreno. ¿Esto fue 3 de la tarde? 15.40 ingresa la comunicación, es decir, el arribo del móvil de 15.40, así que habrá sido alrededor de las 3 de la tarde. Claro, a lo mejor no había demasiada gente por la zona, ¿no? Y la verdad que eso, a ese horario de la siesta. Y él tampoco, me decías que no pudo obtener demasiados datos de la persona que lo golpeó o que lo manejó. Él dice que entraron 2 o 3 personas y bueno, y apenas entraron, le pusieron la media en la boca, le pusieron el tacón en la cabeza y le pedían el dinero y la plata, la plata, la plata. ¿Es cierto que quebraron un dedo o lo han golpeado bastante? Le pegaron, sí. Estaba lesionado. Lo que sí tengo entendido, estaba lesionado. Bueno, sería importante entonces, si en la zona hay cámaras que han podido grabar o filmar algo, como para tener algún indicio, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso todo lo repetir el jefe de la comisaría, mandó yo su valiente, por lo que han empujado, a ver si le dan un relevamiento a las cámaras suriacas en la zona. Gracias, Cuenta.